Hola, Woodcrest. Soy yo, el señor Karlovsky, y hoy les voy a leer el cuento Lucía Villar habla sin parar, porque yo también hablo sin parar. Yo tengo mucha energía como Lucía Villar. Entonces, Lucía Villar habla sin parar. Lucía Villar habla sin parar. Lucía Villar siempre hablaba sin parar. Le gustaba hablar, y hablar, y hablar. Entiendo. Lucía, por favor, deja de hablar y empieza a comer, protestaba su mamá. Lucía habla menos y escucha más, la redañaba su maestro. Lucía, por favor, deja de hablar. No puedo oír la película, gritaba su hermano. Lucía, déjate hablar y cepillarte los dientes, suspiraba su papá. No había nada, nada, que callara a Lucía. Hablaba, y hablaba, y hablaba. Pero, un lunes maravilloso. Por la mañana, a Lucía Villar le pasó algo por tanto hablar. Lucía, se quedó sin voz. Intentó susurrar. Intentó gritar. Intentó cantar. Lucía, pero no pasó nada. Lucía estaba muy triste durante el desayuno. Pero, como no podía hablar, tardó menos tiempo en desayunar. A Lucía incluso le dio tiempo para terminar su tarea. Lucía, hoy estoy que no paro, pensó. Lucía estaba muy triste de camino a la escuela. Pero, como no podía hablar, descubrió que su amiga Nadine contaba chistes muy buenos. Y ella era muy divertida. Qué raro que no me diera cuenta antes, pensó Lucía. Lucía estuvo muy triste todo el día en la escuela. Pero, como no podía hablar, terminó todo su trabajo. Y le dieron una estrella dorada por escuchar bien. ¡Chichín! Nunca me habían dado una estrella dorada, pensó. Esa noche, Lucía ya no estaba tan triste. Comió palomitas y vio una película de un monstruo con su hermano. Mi hermano tenía razón, pensó. Esta película es estupenda. Y cuando su papá subió las escaleras, Lucía ya estaba lista para dormir. Se había cepillado los dientes, se había puesto la pijama y esperaba tranquilamente en su cama. Ah, incluso les dio tiempo para leer dos libros más. ¡Wow! A la mañana siguiente, cuando se despertó, Lucía se sentía muy bien. No solo podía hablar otra vez, sino que además podía susurrar. Podía gritar. Podía cantar. Hoy es el mejor día de todos, declaró Lucía. Lucía bajó corriendo las escaleras, hablando sin parar. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo tantas cosas que decir, dijo Lucía. Nadine es divertísima. Las estrellas doradas son lo máximo. Y me gustan las películas de monstruos. Pero antes, voy a desayunar, dijo Lucía, con una sonrisa. Mientras Lucía desayunaba en silencio, su familia hablaba y ella escuchaba. A Lucía Villar todavía le gustaba hablar y hablar y hablar. Pero de vez en cuando, también le gustaba escuchar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Webcrash. Que tengan un super día. Chao.